y buenas tardes en esta oportunidad les voy a mostrar una página web básicamente lo que hace es cargar un select tab de html con opciones de una base de datos productos como se muestra acá el select tab se ha cargado con productos de una base de datos entonces cómo se hace esto vamos a ver ahora el código cómo se ha hecho la carga de este combo box con productos de una tabla MySQL aquí tenemos el código instanciamos lo que es la clase de conexión con EVD conectar definimos el query cl asterisco from productos creamos el statement y después ejecutamos el query SQL mediante un bucle while que tiene como parámetro cn.rt o sea la conexión rt next next o sea el siguiente registro imprimimos opción opción es una etiqueta de la etiqueta select en opción es donde van los diferentes elementos del select opción opción más cn.rt getString2 2 porque está grabando el campo 2 de la tabla productos o sea el nombre del producto y cierra la etiqueta ¿no? bug slash opción todo esto dentro de un tree cache entonces ocurre un error y después aquí cierra la etiqueta select que fue iniciada acá ahora vamos a ver la clase con EVD que es de conexión esta es la clase con EVD que importa lo que es la librería SQL importa la librería SQL declara las variables de conexión dentro de un tree cache declara el root, la contraseña, el host, localhost, la base de datos, compras y acá lo que hace es cargar el driver ¿no? Y se conecta con el usuario y la contraseña. Y si hay un error, muestra un mensaje. Bueno, básicamente eso sería lo que es cargar una etiqueta SELECT con elementos de una tabla MySQL. Gracias por la atención. Gracias. 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 Gracias.